Muy buenas tardes, tengan todos hoy día 25 de abril de 2020. Queremos tomar este pequeño video desde el interior de nuestro party bus. Este party bus es uno de los dos que tenemos disponibles para renta, para cualquier evento especial. Solamente visiten nuestra página Magic World Party Rentals y pueden mirar diferentes fotografías y videos de las unidades que tenemos disponibles. Queremos tomar el tiempo para felicitar a Edith Rodríguez por sus 15 años. Felicidades Edith de parte de Mundo Mágico y nuestra familia. Edith fue la persona ganadora del servicio de limusina que se sorteó el pasado diciembre del 2019. Las personas que participaron dándole like y compartiendo nuestra página tuvieron la oportunidad de participar para ganar las 4 horas del servicio de limusina. El evento estaba programado para junio 6, pero pues debido a la contingencia de salud, el evento se ha pospuesto. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de felicitar a Edith y desearle lo mejor. Edith, nuestros mejores deseos hoy y siempre estamos a la disposición. Que disfrutes este video. Saludos y gracias. Y por favor apoye nuestro servicio de limusina en el área de Fresno y todo el Valle Central. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.